¡Hola chicas! Hoy les voy a mostrar algunos labiales que creo yo quedan perfectos para el verano Así que quédate viendo el video y me cuentas en los comentarios cuál fue tu favorito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Este es un video colaborativo así que te invito a pasar al canal de mi amiga Ana del canal Frau Polter para que veas sus labiales favoritos para el verano Te voy a dejar su link en la cajita de información y nos vemos hasta la próxima Bye